Gracias, y aquí se las enviamos, se llama El Molino, de lo más nuevo. Daba vueltas El Molino, cuando yo llegué a asomarme, no supieron qué decirme y tuvieron que invitarme alma mía, de mis amores, de cosas a ser lo grande. Dijo el jefe a su segundo, que la dejen bien molida, pero no con mucho corte, para que le den salida. Y que si tenía valor, que le entrara la movida. Daba vueltas El Molino, y no deja de girar, porque muchos la procesan. Pero quien la compra es más, eso sí que es buen negocio, no me lo van a negar. Solamente es mal negocio, cuando te agarra la ley, ni tampoco les presumas, que nomás tú eres el rey, ni te comas tú solito, cuando tengas el pastel. Daba vueltas El Molino, y girando se quedó, como no le quise entrar. Esto me decía el patrón, cuando puedas te esperamos, tú eres hombre de valor. Daba vueltas El Molino, y por cierto, muy seguida, Unos por necesidad, le han entrado a la movida. Otros por hacer dinero, han perdido hasta la vida. Muchas gracias, vamos a un corte rápidamente y regresamos.